¡Suscríbete! 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 ¡No puedo no verlo así! ¡No tengo ganas de decirte que soy! ¡Suscríbete! 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 ¡No tengo ganas de decirte que soy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, llegamos Camarín, Calarro, recién bajados del escenario los chicos y tuvieron la amabilidad de recibirnos sin careta acá en el Club Tucumán ¿Qué onda la fecha? Muy bien, muy intensa la fecha, mucha gente, mucho cariño de la gente ¿La pasamos vos? Arriba del escenario se te vio brillar, no sé cómo lo sentiste vos y la gente abajo No, muy bien, contento como siempre, haciendo lo que mejor sabemos hacer nosotros Tocando con muchas ganas, divirtiéndonos, para nosotros es ir a divertirnos ¿Y ahora subís al escenario con jóvenes por río entero? Sí, si Dios quiere, si vamos a pasar nada más Te colás de última Sí, siempre se copa y lo invitan Lo invitan ¿Y ustedes cómo lo pasaron tocando? De 10, de 10 De 10, de 10 ¿Se arrancó? ¿Se arrancó por la fe? Ahí están tocando los jóvenes No sé si se escuchan Él se quiere ir, se quiere ir ¿No? No, no, no Che, bueno, ¿y qué sigue ahora? Y ahora sí que vamos a grabar el tercer disco Todavía no tiene nombre, estamos elaborando las canciones Entonces se llama así Puede ser que se llame así Y bueno, nada, para el 6 de octubre vamos a estar tocando en uniclub Show propio de la banda Con muchas expectativas con eso y tratando de que sea una fiesta como pueda Para las entradas de la fecha de la banda Entonces, jala rock o jala palucha en el Facebook Así la gente se comunica Ok Dale Y ahí pueden encontrar las anticipadas Ok, ok Jala rock o jala Jala rock o jala Jala rock o jala No los quiero interrumpir porque bueno Gracias a los amigos acá Sergio en la guitarra Ahí está Bueno Yo el Flaque de cantante Cristian en bajo Gabriel en guitarra toda la banda la que faltó al programa radio el traidor gracias chicos aguante sin caleta loco, aguante la radio aguante la banda y escucho lo canto en el atal pasado en los dos para escuchar lo mejor en la dificultación se resalta el monstruo y el mejor mi mano si nunca te piensas en ti si se enamora canto en el pie vale la mano y la voz canto en el pie vale la mano vale la mano y la voz la gente se acercó y empiezan a marcar el paso la luz se apagó para comenzar la fusión y se acercó y se acercó y se acercó a la vida a la vida y se acercó y vamos ¡Gracias! 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 Por su Espina ¡Gracias! ¡ others,oue o no ¡Man! ¡ ahora ¡Mar, ¡ cuando me al Tora! Una articulación Muy buena para todos los tiempos Todos siempre van a ¡Esta noche! ¡Modiporos! ¡Propocan el nuevo libro que ven! ¡Van de las manos los dos! 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 ¡Ah, yeah! ¡Muchas gracias!